¡Algo romántico con todos ustedes! Si pueden bailar, pueden hacerlo, los invitamos con mucho cariño. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi mente, por tu amor dulce, que viste estenerme, una lágrima rodosa. Por mi triste mejilla, y el recuerdo del amor, que hace sufrir a mi vida. Una lágrima y un recuerdo, de por vida que paré, por tu culpa traicionera, bella infancia mujer. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! A ver si se vuelca, ¡ heel llanto2500! ¡Bueno, no! A ver si se vuelca, ¡akan! Llorando me alejé Por un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú me quistes tenerme Una lágrima rodó Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi lindidad Una lágrima y un recuerdo Que por vida llevaré Por tu culpa cancionera Bella y franquilla mujer Que por tu culpa cancionera Que por tu culpa cancionera Que por tu culpa cancionera No me gusta No me gusta No me gusta